hola qué tal mi gente gracias por estar una vez más en un nuevo episodio de zona de fugitivo gracias a cada uno por la sintonía gracias por los aplausos gracias siempre ahora que está en este canal les recomiendo que se suscriba que active la campanita de notificaciones para que así youtube te indique cada vez que subamos un episodio nuevo mi gente y venimos con la información nada más y nada menos que se dejaron se separaron hay ruptura y estamos hablando nada más y nada menos que de cremar y colón y fredito matthew en la información que tenemos aquí es triste y lamentable esta ruptura que digan ustedes los comentarios que ustedes creen y esto es triste o es lamentable o si no dice por aquí la información dice que la pareja inició su relación en el 2017 y dice por aquí continúa diciendo la presentadora de televisión cremar y colón anunció ayer en la noche a través de sus redes sociales que se separó de su ahora ex novio el ex modelo adiós el modelo y concursante de guerrero fredito matthew dice la pareja que tuvo una breve ruptura en el año pasado e indicó una red que inició una relación en el 2017 a continuo esto fue esta información lo que viene a continuación fue lo que expresó el mar y en sus redes sociales y dice a lo largo de mi carrera he compartido muchos momentos con ustedes y como siempre está no esta no será la excepción este último año ha sido uno de grandes cambios y continuamos creen en crecimiento juntamente por esto luego de cuatro años cuatro años y medio fredito matthew y yo hemos decidido tomar caminos separados y siempre nos dejaré de desearemos lo mejor es lo que ella dice dice que siempre se van a desear lo mejor lo que pasa es que esta información que estamos leyendo es solamente la parte de ella no sabemos si verdaderamente de fredito matthew pues también le estará deseando lo mejor y es continuamos por aquí que dice así que con todo el agradecimiento y respeto a ustedes y nuestros familiares agradecemos el espacio de compromiso libre de juicio estas serán las nuestras únicas expresiones al respecto con amor y dice por aquí dice por aquí porque me llamó también la atención que está aquí que dice que serán nuestras únicas expresiones pero termina diciendo con amor porque dice que estas serán nuestras y nuestras últimas cuando solamente es ella la que está expresando esto y esto lo pueden ver en su cuenta de instagram gresmarie underscore colón y ahí va a ver este escrito que hizo gresmarie en esta situación de la ruptura con fredito matthew así que mi gente que éste des piensa que ustedes dejaron aquí los comentarios charlatanes y charlatanos ustedes pueden dejar aquí los comentarios que ustedes piensan después que le dan esta información ya yo se la leí pero para que estén bien seguros de lo que el fugitivo le le dio después ahí usted la lee usted viene y deja su comentario deja su opinión porque la opinión de usted es bien importante así que mientras nos despedimos nos escuchamos en el próximo episodio de zona de fugitivo más rayos del gallo